Vamos a poner un poco de aceite en el sartén. Si tú quieres también puedes usar mantequilla, como sea tu preferencia. O si no tienes un sartén de teflón, entonces puedes usar aceite y mantequilla para evitar que se te queme o que se te peguen los ingredientes. Partimos de aceite caliente para empezar a hacer nuestros huevos pericos y vamos a agregar cebolla. Puedes usar la cebolla larga o cebolla redonda. Tomate. Vamos a dejar que esto se sude. Tome de pronto un poco de coloración, dependiendo como a ti te guste el punto. Básicamente es cebolla y tomate picados en cuadritos pequeños o en el típico corte bruno que conocemos en cocina. En este punto voy a agregar el huevo batido, aquí lo ven, al que ya le puse sal y un poquitín de pimienta porque así es como me gustan a mí. Estos son los típicos huevos del desayuno colombiano. Quizás puedan tener algunas variaciones según la región, pero estos son los típicos huevos pericos. Estos los puedes acompañar con una arepa paisa o con pan. Normalmente los acompañamos con pan, café o pan y chocolate, tostadas, galletas, arepa. Para mí en este punto están perfectos, así que apago el fuego y de inmediato los voy a llevar al plato. Entonces estos serían nuestros deliciosos huevos pericos, espero que te animes a prepararlos. Y si te gustó este video y si te gustan los videos de cocina básica, regálame un like y comparte por favor el video en tus redes sociales para que otras personas también puedan aprender un poco de lo tradicional dentro de los desayunos o comida colombiana. Un abrazo para todos. Usar de aquí para acá. Y pues aquí tenemos muchísimo para aprovechar. Entonces por ejemplo, en mi caso, a diario...